Los negocios, gobiernos, sociedades y empresas, día a día se enfrentan a grandes retos. Retos en los que tus decisiones podrían poner en riesgo la productividad y el crecimiento, si no se cuenta con las habilidades necesarias para enfrentarse a ellos. En Compeser, podemos ayudarte a dirigir el cambio que dará a tu empresa, la fortaleza necesaria. Con el uso de herramientas y prácticas que generen una conversión medible de tu negocio, a un ente más creativo, responsable y rentable, que lo llevará al siguiente nivel. Al camino de la transformación de los sueños a la realidad, convirtiendo la pasión en efectiva acción. Comencemos hoy a construir el futuro.